Papi, ¿quién estará viviendo aquí? Tía, seguro. Pero eso me estoy yo fijando. ¿También la decoración y todo? No, mi hermana no, porque mi hermana vive en su casa. ¿Tú hablaste con ella? Sí, yo le dije que venía en esta semana. No le especifique que nosotros veníamos hoy, pero... ¿Y que ella te dijo que no había nadie aquí en la casa? Claro que la casa estaba vacía, pero no, no está vacía, porque mira. Ya yo tengo tres meses viviendo en esta casa. Esta es cortina, yo la tengo que cambiar. Esto es forro de los muebles. Hay que investigar. No, 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 yo no puedo... ¿Vamos a llegar? No, no, espérate, espérate. Yo tengo que ver quién está ahí. Vamos, ven. Claro, para que combine. El comedor lo voy a poner aquí, los muebles lo voy a echar para allá. Así mi casa está más bonita. Tía. Pamela. Pamela. Ahí no hay nadie. Saludo. ¿Y tía? No, no, no. ¿Qué tía? ¿Quién es usted? No, quiénes son ustedes que están boceando aquí en mi casa. Nosotros somos los dueños de esta casa. Que vinimos a quedarnos, sí. ¿Y cuántos dueños que tiene esta casa? Nosotros. ¿Cómo así? Bueno, yo creo que ustedes se equivocaron de casa. No, no, señora. No, no. Yo creo que equivocada está usted. ¿Por qué esta casa es de nosotros? Y yo veo como que usted tiene la casa decorada, tiene, tiene todo. Mira. ¿Qué tía? ¿Qué tía? ¿Qué tía? Mire, caballero, yo creo que usted está equivocado y su tono de voz. No, no, espérese. ¿Cómo yo voy a estar equivocado? ¿O usted cree que yo no conozco mi casa? ¿Yo no conozco lo mío? Bueno, mire, yo no sé. ¿Quién es usted? Esta casa, yo estoy aquí viviendo alquilada. ¿Quién es alquilada? No, no, espérese, permiso. Yo no sé si es que usted está equivocado o qué, pero su tono de voz, usted tiene que ser más respetuoso, porque una, yo no lo conozco a ustedes, ni ustedes me conocen a mí. Exactamente. Entonces, deberían de venir como a Educación y preguntar, yo no sé quién es Pamela, ni sé quién es tía, así que ustedes están equivocados. Aquí no hay ninguna Pamela. No, 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 me imagino que usted conoce a Pamela, porque solo usted no va a venir alquilando una casa. Deme un segundo, por favor, deme un segundo. No, yo no conozco a Pamela. Pamela, Pamela, yo quiero que tú me expliques qué está pasando aquí, que yo encuentro una persona de que mudada en mi casa, que tú se la alquilaste, así que yo estoy aquí en mi casa, yo necesito una explicación, porque no me voy de nuevo, yo vine a quedarme en mi casa, espero que cuando tú escuches este mensaje, me responda de una vez o me llame para atrás, que estoy aquí en mi casa. Y que en el buzón de voz. ¿Qué pasó? No, me salió el buzón de voz. ¿Cómo que me salió el buzón? Claro, le dejé un mensaje que te dijo la señora. Cerró la puerta. Mira, nos cerró toda la puerta. Ella dijo que no nos conoce y no nos va a dejar entrar. Ah, que no nos conoce. Esta casa es mía, aquí. No, pero Pamela va a tener que darme una explicación a mí, porque ¿cómo Pamela viene y me quiere a esta casa sabiendo que yo le dije que... Usted tiene que asegurarse primero. Mira, y ahora... No, 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 escúchame a mí. Yo la llamé, ¿entiendes? La llamé y le dije que en la casa viniera una persona y me la limpiara, porque venía para acá. No le especifique cuándo, pero acabo de llegar de sorpresa. Yo le dije a decirle, papi, mira lo que está pasando ahora, afuera de nuestra casa. No, no, nosotros... Es como una extraña ahí. Nosotros vamos a tener que entrar. A nosotros hay que dejar entrar, porque está que hacer mía. Y como con la puerta cerrar, las dos las cerró. Bueno, vamos a llamar aquí, vamos a alcanzar. Vamos a alcanzar aquí, vamos a hacer una bulla, no sé. Yo no necesito entrar a mi casa. Intente llamar a ti, Averro. Que no entre en la llamada. ¿Cuántas veces usted marcó? Muchísimas veces, tres veces marqué. Le dejé un mensaje de voz que cuando lo escuche, por favor, que me llame para atrás. Entonces vamos a estar aquí esperando. No, aquí no. Señora. No, aquí, de aquí no me voy a... Te vas a cansar de voz, porque ya no me va a dejar entrar. No me interesa. De aquí yo no me muevo. De aquí yo no me muevo, porque esto es mío. Señora. 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 Mi amor. ¿Tú estás escuchando? Por eso es lo que te estoy preguntando, que quién es que está ahí. Ahí llegaron unas gente con maletas y de todo. Dicen que son los dueños de la casa. Pero, no, 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 espérate, espérate, pero... A lo que yo puedo saber... En esta casa, cuando no es una cosa, es la otra. Mira, yo me estoy cansando. Mi amor, pero ¿qué esta casa no la alquiló Rosy? ¿Fue? No, ellos están alegando que una tal Pamela. Oye, oye, pero ¿y qué? Mira, yo no sé quiénes son esas personas. Yo no sé. Y tiene como la hija de él, no sé. Mira, si yo hubiera sabido que suena así, mira, sinceramente, hay que hablar con Rosy. Oye, no, di que yo lo deje entrar a la casa. No, 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 ahí cómo va uno a dejar entrar en persona. Espérase porque yo a ustedes no lo conozco y yo vivo en esta casa alquilada, así que ubíquense. Oye, y hasta me estaba alzando la voz el señor. ¿También? Claro. ¿Y esa falta de respeto de él? Yo le dije, señor, pero usted a mí no me conoce, pero usted está hablándome de tal manera. Mira, yo vamos a tener que hablar con Rosy porque nadie va a aguantar esta situación. Todos los días un problema aquí cuando no es el agua, que no hay luz, que esto, que lo otro. No, mira, yo me estoy cansando. Aunque uno esté pagando su dinero, vamos a llamar a Rosy. No, 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 yo creo que vamos a tener que buscar otra casa para nosotros mudar. Bueno, si esto sigue así, claro que sí, porque ahora está alegando él y que está a casa de él. Yo le dije, pero cuidado si es que usted está equivocado. Oye, 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 oye. No, 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 mira, ahora mismo tú vas a hablar con Rosy. Porque yo no voy a estar en esta situación, de verdad que no. No, mira, la que no va a estar en esta situación soy yo. Uno es muy tranquilo, es que en su hogar y vienen estas personas que están alegando que tú es de ellos. Yo estoy arreglando esta piscina, mi amor, porque sé que va a ser calor y nosotros aquí no podemos refrescar. No, y que invitamos a nuestros amigos para acá, para hacer la perrillada y todo. Mi amor, mira, trata de hablar con Rosy. Oye, ve tú, hablas con esas personas que están ahí y dile que ellos están equivocados, que aquí no hay ninguna Pamela ni nada. Espérame. Bebé. Señora. ¿Cómo está? ¿Cómo está, señor? Estamos bien. ¿Quién es usted? El dueño de esta casa. No, 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 no. Claro que sí, claro que sí. Yo creo que lo que están en el inconveniente son ustedes. Yo quiero saber, yo quiero saber, ¿qué es usted hablando con Pamela que usted está viviendo aquí? Pero que usted me está hablando de una persona que yo ni siquiera la conozco. Esta casa me la alquiló Rosy. ¿Rosy? Yo no sé quién es Pamela. No, 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 espérese, espérese. ¿Quién es Rosy? En mi familia yo no tengo a nadie que se llame Rosy. Bueno, yo no tengo que ver con eso. Yo lo que tengo que ver es que Rosy fue la que me alquiló esta casa y por ella estoy aquí. Yo le pago su renta a ella. Sí que es Rosy. Escúcheme bien. La única persona que tenía llave de esta casa era mi hermana Pamela. Ya vuelve con el nombre de Pamela. Mire, yo vengo a descansar a mi casa. Yo no pienso encontrarme un inconveniente con ninguno de ustedes porque vengo de para allá afuera a descansar con mi hija, durar un mes aquí en mi casa y luego volver a regresar a mi país. Bueno. Le voy a decir algo. Escuche. Esta casa es mía. Yo necesito entrar ahí y descansar. ¿Y quién me asegura a mí de que esta casa es suya? ¿Y quién me asegura a mí que ustedes no me están hablando mentiras? Oiga, a mí no me interesa lo que usted está diciendo. Lamentablemente yo le alquilé esta casa a Rosy y eso es todo. ¿Eh? Ahora sí. Te buscas Rosy. Te buscas Rosy. Escúcheme que yo no sé quién es Rosy. Ah, porque yo tampoco sé quién es Pamela. Quizás usted esté en un inconveniente igualito que yo. O esté mal igualito que yo. Escúcheme. Yo no puedo quedarme con mi hija en un hotel teniendo mi casa. Ah, esos son sus problemas. Mire, déjeme entrarle. Vamos a explicarnos todo. Usted me explica cómo usted rentó esta casa y yo le voy a explicar que yo soy dueño de ella. Ok, pero ¿cómo usted cree que yo lo voy a dejar pasar a usted amanecer en mi casa? No, no, está bien. Si yo sabe quién es usted. Está bien, si usted quiere no me deje amanecer. Yo simplemente quiero aclarar este inconveniente que hay. Por favor. Tiene que buscar a Rosy para que usted pueda hablar con ella. Pero está bien. Mire, está bien. Yo la voy a dejar pasar. Por lo menos se quedará en la sala. Ven, van. Vamos a entrar, cariño. Rosy. Rosy. Sí, dígame. Rosy. Pero allá llega una gente a la casa diciendo que son los dueños de la casa. ¿A dónde? Allá donde tú me alquilaste. ¿Qué? Sí. Pero... Mira, yo quiero que tú te organices con eso porque yo no puedo estar... No, porque yo soy la dueña de esa casa. No, porque yo llegó un señor con una muchacha. Yo no puedo estar viviendo incómoda siempre con un problema. Pero tú... Está bien, yo te voy a decir una cosa. Tú tienes tres meses en esa casa. ¿Cuándo tú has tenido problemas en esa casa? Ninguno. Eso fue que se confundieron. Oye. Tú sabes que esa gente mayormente dura muchos años para esos países y cuando vienen la cosa está diferente y se equivocan de casa. Porque realmente, tú sabes cómo son la gente. Mira, yo le dije a él que seguro estaba equivocado y él me dijo, no, yo estoy seguro que esta es la casa mía. Y de aquí no me muevo porque tú tienes que abrirme la puerta porque esta casa es mía. Yo no sé quién fue que te alquiló a ti. Y yo le dije que era tú. Y me mencionó una tal Pamela. Ah, pues ahí está. Si viene así hoy dueña, usted habla de mí, de Rosy. Yo no sé quién es Pamela tampoco. No, él me mencionó y que la única que tenía llave de esa casa era su hermana Pamela. Y yo le dije, no señor, a mí me alquiló una señora que se llama Rosy. Yo no conozco a una tal Pamela. No. Usted está equivocado. No. Y salió mi esposo a hablar con él también porque... No, no, pues seguro ya y no sirvió eso. Eso tenía ahí un escándalo ahí adelante. Mira, ahorita comienzan a decir cosas a los vecinos que no son. No, no se preocupen. A mí no me gustan los problemas. Resuelve eso ahí como tú puedas. ¿Cómo que lo voy a resolver, mi amor? Si la casa es mía. Bueno, yo... Te estoy diciendo, mi amor, que no te preocupes. Ese señor seguro ya se fue. Bueno, pues... Vete para tu casa tranquila y cualquier cosa tú me llamas. Pues está bien y disculpa la molestia, Rosy. Y recuerda, recuerda que es los días nueve que se cumple. Claro, hoy estamos haciendo, yo sé. Ok, está bien. Como son las cosas de la vida. Vengo yo a descansar a mi casa con mi hija y mira con qué me encuentro. Y si yo me ha venido más, más antes, con cuestiones de trabajo para quedarme aquí, yo quiero que usted me disculpe de la forma que yo vine, pero usted sabe que cuando uno encuentra esta situación es difícil. ¿Usted me entiende? Yo le entiendo también, pero también yo quiero que usted me entienda a mí. Esta casa, como voy y le digo, yo se la alquiler a Rosy, ¿me entiende? Y yo me siento bastante cómodo aquí en esta casa. Ahora, usted tiene que reunir a la persona que hay por aquí alrededor y a Rosy y dame una explicación. Porque tampoco yo puedo dejarlo, como le digo, dejarlo viviendo aquí. No, no, claro, claro. Usted no se va a salir tampoco así de la nada porque yo llegue a decirle que usted se salga de aquí. Sí, pero yo no entiendo. ¿Qué pasa con Pamela? Si Pamela le dio la llave a Rosy, a la tal Rosy como usted dice, y viene esa Rosy y le quilo esa casa a ustedes. Lamentablemente, la única persona que yo conozco como dueña de esa casa es Rosy. Yo voy a tener que investigar esto bien. Bueno, pues investigue bien porque yo no me puedo salir tampoco de aquí así, de la noche a la mañana, sin saber qué es lo que está pasando. Exacto. Bueno, señor, yo voy a tener que irme a trabajar y détenme la taza y terminó. Ah, pues está bien, bien, pero no se preocupe, que cualquier cosa que yo investigue, yo... Está bien, tranquilo, y siéntase cómodo, que yo tengo que irme a trabajar, tranquilo, después sigamos hablando. Dígame, ¿qué resolvió? Nada, Carmen. Nada. Él me dice lo mismo, que fue una tal Rosy que le quiso esta casa y yo no entiendo. ¿Y cuánta lleve usted dejó, papi? ¿Quién es tal Rosy? No, 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 escúchame, mi hija. No, escúchame, mi hija, por favor. Por favor, yo también estoy confundido. ¿A qué vinimos? ¿Eh? Para saber... ¿Cuánto tú tenías que no venir aquí a tu casa? Mucho tiempo, y mira ahora, con lo que uno se encuentra, con que un arroz y la alcalde una casa a dos extraños. Entonces, tú sabes que yo estoy pensando, que cuando viene a ver Pamela, le dio la llave a una persona, a la persona que limpia, cuando viene a ver, ella me dijo que alguien iba a limpiar la casa. ¿Por qué esa persona iba a tener para alcalde a otra gente? ¿Eso fue a ti, papi? Bueno, no, no, mi hija, tú no puedes pensar eso. ¿Y qué vamos a pensar? Si la única que tenía una llave era ella. Pero tú sabes cómo es Pamela conmigo. No lo ponga en duda. Cuando viene a ver, eso fue, la persona que vino a limpiar, seguro quería buscar algún nochelito y rentó la casa. Y dije que tía, en los meses que yo tenía aquí, no se iban a dar cuenta, ¿eh? Eso fue tía, papi, no busco otra explicación. ¿Cuál más va a haber, dígame usted, si aquí usted dejó una sola llave y de la nada hay dos personas viviendo en nuestra casa? Mira, yo voy a tener que ir a la casa de Pamela, porque Pamela tiene que darme a mí una explicación de lo que está pasando, porque de aquí yo no me voy así. Eso es lo que usted tiene que hacer y hablar con tía, a ver qué ella le dice. El señor me dijo que nosotros podríamos quedarnos aquí hasta la tardecita, pero Pamela va a tener que venir o decir, yo no sé, darme una explicación, nos vemos ahora, déjame ver si yo la veo en su casa. Vaya, vaya. ¡Pamela! ¡Pero hermano mío! ¿Cuándo usted llegó? Yo quiero que tú me digas quién es Rosy. ¿Quién es Rosy? No, tú tienes que saber quién es Rosy, Pamela, porque de verdad, yo acabo de llegar a mi casa hace un par de horas, con la cuestión de descansar en mi casa, en mi hogar, y lo que encuentro son personas mudadas en mi casa. Supuestamente que se las rentó una tal Rosy, entonces yo quiero que tú me digas este inconveniente que yo tengo en mi casa ahora. Yo le voy a explicar lo que sucede al caso, que usted sabe que yo no soy mucho de limpiar. Exacto. Entonces, yo me puse a calcular y a pensar que esa casa vacía, ¿y qué podía ser? No, Pamela, mire, escúchame. Dígame usted. ¿Cómo que qué va a ser esa casa? Si tú sabes que en esa casa, cada vez que yo vengo es que me quedo. Pamela, tú no puedes decir que esa casa... Sí, pero usted dura mucho para venir para acá. Está bien, no importa. Entonces, mire, oiga la importancia. Esa gente vive ahí, se la cuida y se la limpia. Y ahora que yo acabo de llegar con mi hija, ¿ahora qué ellos van a hacer? Yo quiero quedarme en mi casa, porque no voy a estar pagando tele, no voy a venir aquí a quedarme contigo, si me voy a quedar en un mes en mi casa. Pamela, yo te... Pero tú decís que conmigo... No, Pamela, no. Mira, esa gente son muy cumplidores. Yo lo sé. Hay día nueve. Yo lo sé. Hay día nueve. Y muy respetuoso para tú hacerle eso, ¿eh? Para tú hacerle eso, son muy respetuosos. Pero ¿qué pasa que le beneficia para que no esté ahí? Es que no, Pamela, yo no necesito... Se te va a derrumbar después. No, Pamela, yo no necesito beneficio. Yo a usted le mandaba su dinero. Yo a usted le puse a que me atendiera esa casa solamente, ¿entiendes? Ahora yo quiero... ¿Por qué no para que no te vacía? Escúchame, ahora yo quiero que tú vayas conmigo y le explique todo y yo quiero saber que tú la mudes en un sitio. Yo... No, camina, camina. Saludos. Ah, Rosy, ¿por qué conoce el señor? Ella es Rosy, ¿verdad? Sí, claro. Esa es la señora que yo le estaba diciendo. Esa muchacha se llama Pamela, mi hermana. Pamela. Pamela. ¿Y desde cuándo a dónde? Sí, es verdad. Yo me llamo Pamela y soy Rosy. Entonces explícanlo, pero explícanlo. Sí, esto lo voy a explicar. Yo eso le voy a explicar. La casa es de mi hermano. Mi hermano me dejó a cargo para que viniera toda la semana a limpiarla. Tú estás escuchando, mi amor. A ella que usted tiene que reclamar, ¿eh? No, mi amor, espérate, no, espérate. Espérate, que nosotros también tenemos nuestro derecho porque nosotros no sabíamos que la casa no era de ella. Y ella no hizo un contrato con su Rosy. Entonces, ¿cuándo iban a saber que ella se llamaba de que Pamela? No, hay otra cosa. Necesitamos que no buscan dónde mudarnos si en verdad la casa es de, como está diciendo. No, 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 está bien, está bien. Escuchen, ustedes son una persona que me han comprendido. Por lo menos me dejaron pasar a mi casa. Ella se va a encargar de todo. Rosy o Pamela, como tú te llames. Tú le vas a tener que buscar una casa a esa gente con el dinero que tú te estás ganando. Ella ya lo gastó ese dinero. Bueno, yo no sé, alquila la tuya, dale a la tuya hasta que la encuentre una como esta. Porque a un peso más yo no doy. Pero ¿y por qué usted pudo hacer una cosa así? No le pregunte, que eso a ti no te importa. Lo que tiene que ya que resolver no a nosotros. Así que usted le va a pedir perdón a ellos y desde hoy. No, no tiene que pedir perdón, se graa usted. Que es un poco usted que ya hizo el lío. Exacto. Vas a alquilarle una casa. Le pido disculpas a ustedes porque lo utilicé y ustedes no sabían lo que estaba pasando en realidad. Y a ti, hermano, por abusar de tu confianza conmigo. Bueno, pues nosotros lo dejamos ahí para que ustedes resuelvan, se pidan disculpas y buscan dónde mudar. Que no voy a dar un peso. Empieza desde hoy, Pamela. Digo, Rosy. No es lo mismo tomarme este café sin tu compañía. Mmm, mi hermana. Qué rico. Solo siento que cuando yo me gradué, solo voy a extrañar este café que nadie lo cuela como tú. Cuando tú te vayas, yo te voy a extrañar mucho más a ti. Yo también te voy a extrañar porque sabes que tu compañía es importante para mí. Sí. También quiero decirte que me siento muy orgullosa de quien tú eres y de lo que has logrado. Y de lo que voy a hacer también, mi hermana. Sí. Porque tengo muchas cosas en mi mente que quiero lograrlo. Porque tanto me he forzado para estar aquí ya. Sí, y de verdad yo me siento bien, feliz. A veces me siento triste porque te voy a extrañar mucho. Feliz estoy yo, saber, ya que tú en la última etapa de mis sueños. Pero también te voy a extrañar mucho, mucho, mi hermana. Tengo tantas cosas en mi mente que voy a lograrlo para que tú y yo estemos bien. Y lo vas a lograr porque yo confío en ti y tengo fe en ti. ¿Y sabes qué? No hablemos de eso porque me pones triste. Salve. Salve. Ay, hola, Marta. ¿Cómo estás? Qué bueno que hay café. No, espera. No. ¿Y qué pasó? Sí hay café, pero ve, cógelo de aquí. ¿Y ese de quién es? Déjame tomármelo. No. Ese está servido y no dejo que nadie me le ponga la mano a esa taza. ¿Y por qué? Si te has dado cuenta, las únicas dos tazas que hay iguales en la cocina son estas dos. Sí. Eso me he fijado, pero ¿por qué no puedo beber? Tú sabes que mi hermana hace tres años que se fue. Sí, por cuestión de su estudio y el trabajo y todo eso ya no ha vuelto. Después que se graduó, consiguió un trabajo. Gracias a Dios. Excelente, sí, excelente. Estoy súper orgullosa de mi hermana. ¿Y qué pasa? El grano, por favor, porque no te entiendo nada. Pero la extraño mucho. O sea, no es lo mismo tú compartir un café, una conversación, tanto que ella, ella y yo éramos muy unidas. Y aunque hablamos mucho, no es lo mismo. Yo te entiendo, porque ustedes nunca se separaron. Siempre desde chiquita, juntas para todos los lados. Mira, la trajiste para acá, para tu casa. Y yo sé, pero entiéndela también a ella. No te pongas así. Es por cuestión de su trabajo y eso. Yo lo sé y lo entiendo. Y entonces, ¿qué pasa? Porque te noto triste. Sí, lo estoy. Lo dices y no te noto alegre. Hay momentos, hay momentos donde me siento aquí a tomarme ese café que a ella tanto le encantaba. Y me decía... Es que ustedes compartían todo, absolutamente todo. De verdad es difícil para mí. Pero yo me lo puedo tomar el café, ella está lejos. No, mira, no importa que ella esté lejos, que no esté aquí. Respeta, porque realmente cuando pongo esa taza ahí, siento que es con ella que lo estoy compartiendo. Ah, pues está bien. ¿Hay más café? Sí, claro, tú sabes que siempre tengo mi cafecito ahí, que me encanta mi café. Está bien, voy a buscar más entonces. Está bien, te espero. ¿Y cuándo llegaste, amor? ¿Y quién se resiste a este olor de este café? Desde que sentí ese olor, mi amor. Ay, amor, tú siempre con tus cosas. Así era mi hermana. ¿Sabes qué? Yo tengo que estar tranquilo para tomarme esta taza de café, porque cuando me voy para el trabajo, el café de allá ni se le pega el tuyo. Mi amor, es que es diferente. Yo digo que quizás es con el amor que yo lo hago. Y como me lo disfruto también. Por eso era que Jessica siempre me decía, y ella no ha despertado, no va a colar café hoy. Y siempre decía, yo lo podría colar, pero me gusta como lo cuela mi hermana. Siempre con sus cosas. Sí, mi amor, es que la extraño mucho. Sí, pero tú tenés esa taza, tú tenés esa taza ahí en la terraza, no te va, ella no va a estar ahí tomando ese café. Sí, pero es como si lo tuviera. Es como si la sintiera, es como si sintiera que cada palabra que ella me decía, cada vez que me halagaba con mi café, me lo estuviera diciendo. Ella tiene razón, es que este es el mejor café que se ha hecho. ¿Y te llamó ella hoy? Sí, hablamos en la mañana. Pues entonces sí, hablo contigo y todo, está tranquila. Sí, mi amor, pero no lo mismo. Échame el mío en el potocito, por favor. ¿Te lo vas a llevar para el ca... Sí, sí, por favor. Ay, amor, tú siempre. Pedro, ¿tienes rato esperándome? Sí. Tú sabes que yo no salgo de mi casa sin tomarme el café de mi esposa. Mira, te traes un poco, para que después nos diga así. Te traes un poco, está en la pasola, pero ¿vamos a trabajar? Yo, vámonos ahorita, vamos a estar en un ratito. Después, si me dicen a mí que yo estoy llegando tarde, le voy a decir que eres tú. No te preocupes, yo hablo y resuelvo todo. Y háblame de Jessica, ¿te hablado con ella? Sí, sí. Sí, porque... Ella me dijo que le tiene un regalo. ¿A Marta? Claro. ¿Pero qué? Pero mira, no, espérate, espérate. No, 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 yo no te voy a decir lo que es. No, tú no le vas a decir. No, Pedro, ¿qué tú no me vas a decir? Escúchame, no, no, no. Ella me dijo a mí. Ajá. Dile a mi hermana que yo le tengo un regalo, pero no le diga... Ah, pero sí, dime. Mira, es más, nosotros no vamos para el trabajo nada hasta que tú no me digas lo que es. No, 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 mira, no, yo no te voy a decir. Oye, lo que pasa es que Marta toda la mañana pone la taza de Jessica allá afuera, donde ella siempre se sentaba a tomar café. Entonces tú me estás diciendo a mí que ella te dijo que le va a dar una sorpresa a Marta y dije que yo me voy a ir para el trabajo y tú no me digas nada. Pero eso lo tienes tú en la mente tuya, eh. Mira, yo voy a... Yo podría hablar con ella. A ver si yo te puedo decir, porque entonces después ella se da cuenta. No, tú me vas a decir ahora. ¿Te vas a poner como has hablado hoy a mí? No, ahora tú me vas a decir. Así que ve contando. Bueno, está bien, te voy a contar. Ella me dijo... Tu graduación. ¿Cómo lo voy a olvidar ese día? Tan emocionada que estabas. Y como Pedro te llevaba, agarrada de mano, tu acompañante. Y tú, que se te notaba esa sonrisa de oreja a oreja. Qué orgullosa me siento de ti. De verdad, que quisiera vivir cada momento que vivimos a tu lado. Eres tan especial, hermana mía. Y mi foto de graduación, ahí la quiero. Así será, hermana. Para que todo el que entre en esta habitación, lo primero que vea es mi foto. Claro. Porque yo me siento tan orgullosa de mí misma. Tantas cosas que he logrado y todas las que me faltan. Y así será. Todo lo que usted me pida en esta casa, así será hecho. Gracias, manita. Me siento tan mal. Estamos pensando en cambiarme el color de pelo, como un castaño que tú dices. Tú sabes para mi graduación, pero yo estar bien bonita. Ese día es suyo. Usted puede pedir por su boca y será concebido. Porque no todos los días uno sube un escalón más. Así mismo. Y que es un día muy especial para mí. Claro. Has alcanzado ese escalón tan importante para ti que tanto deseaste. Así mismo, con tu esfuerzo también y tu ayuda sobre todo. Pero siempre con tu inteligencia, con tu esfuerzo, voluntad, siempre hacia adelante. Y te quiero dar tantas gracias porque tú siempre estás ahí conmigo apoyándome, ayudándome. Y siempre lo estaré. Cuando me dejan tantas tareas que tú me ayudas. A veces nos cortamos. A veces tenemos que colar café de madrugada para poder mantenernos. Claro. Pero, ¿sabes qué? Aunque sea a la distancia, siempre te voy a extrañar, te voy a amar y voy a estar orgullosa de ti. Yo también te voy a extrañar mucho. Y nunca voy a olvidar lo que me dijiste aquí mismo en tu habitación. Esta foto va aquí. Cuñado, ¿es usted? Estamos bien, estamos bien, cuñado. Cuéntame, yo necesito esa vez. Jessica, ¿no la he llamado en estos días? Sí, estaba hablando esta mañana. Ay, pero qué bueno. Sí, ella me estaba diciendo que extraña mi café. Y todo eso, usted sabe que cuando nos conectamos... ¿Y ella no le ha dicho nada a usted? ¿De qué? No, está bien, disculpe, porque yo estoy así. Estaba hablando con este muchacho y quedé ahí, tú sabes. Cuéntame, ¿cómo usted se hace sin mi hermana? Mire, es un poco difícil, de verdad. Porque yo misma extraño a Jessica. Estaba en tomarme este café con ella. No, 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 dame si le hago. Yo creo que yo le extraño más que usted a ella, porque en verdad tú sabes que es mi esposa. No lo creo. Claro, tú sabes que la costumbre cuando uno está acostumbrado a dormir con su esposa, ya no es lo mismo cuando uno está viviendo solo. A veces estoy yo tirando el brazo y lo que encuentro es una almohada ahí. Pero le digo algo, tenemos que ser conformes, debemos de ser, estar orgullosos. Sí, 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 yo... Por lo menos, aunque ella esté lejos de nosotros, tiene salud, está trabajando... Ahora, yo no voy a decir algo, ella está lejos, pero yo siempre la tengo aquí. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Y usted es un buen hombre, ella es una buena esposa, una buena hermana y una buena hija. No, y que todo, a veces hay que dejar muchas cosas para uno lograr lo que uno quiere. Claro, sí, a veces uno tiene que... Mira, yo la voy a estar esperando a ella aquí hasta que ella regrese, porque ese es el amor de mi vida. Y usted cree que... Lo que pasa fue que cola el café ahora mismo. Sí, pero eso es... Y no quedó un chino de café. Ah, sí, yo... Ay, ay, es raro que usted no hubiera pedido. No, no, porque comenzamos a hablar y ahí se me había mirado, ya tú sabes. Ustedes siempre dicen, ah, el mejor café es el de la cuñada. Ella misma siempre me decía, ay, lo que yo me voy a extrañar es el olor de tu café. Pero quizás ya no va a durar mucho tiempo para llegar. ¿Usted cree? Eso es lo importante. Ella me dijo que yo no vine ahora. Yo voy a ser el hombre más feliz del mundo. Nada más recordándola. Yo le dije a ella que estuviera feliz por su hermana, que está lejos, pero está bien. Qué importante. Sí, ella siempre está ahí con su taza de café. Sí, no, mejor ni tomar, ya tú puedes saber, mejor que no. Esa taza era de su hermana, nada más. No, es que, mira, esa taza de Jessica, ni yo que soy su esposo. Mira, eso me dijo ella, no, no, le ponga la mano, busca otra. Yo, pero déjame, mejor no te atrevas. No, no. Y yo, tú sabes, la dejé con su cosa. Dique porque ella estaba... Bueno, ya hablaron hoy y Jessica le estaba diciendo como que se sentía un poco incómoda porque el café que ella cuela es el único que ella... Es que es el mejor, tú sabes. Mira, eso no tiene... Te voy a decir algo, pero por favor, no se lo diga a mi esposa. ¿Cómo? Yo se lo voy a decir. No, no te voy a decir. No, 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 mentira, mentira. Dime, dime. Dime si en serio tú no se lo vas a decir. Te estoy diciendo que no. Mira, Jessica viene mañana, pero por favor, no quiero que se lo diga. ¿Tú estás seguro que ella viene? ¿Seguro? ¿Quién te dijo? Mira, fue Pedro que me dijo, ten cuidado si tú metes la pata. Pero qué bueno. Mira cuando estaba a poner feliz a ella. No, no, tiene que dejar que Jessica le dé la sorpresa, por favor. También lo voy a dejar, pero mira, esa es la mejor noticia que tú me has dado a mí. Claro. Porque yo estaba preocupada, además pensando como yo la dejé a ella. No, yo sé que ella va a estar feliz. Pero qué bueno. De mañana en adelante vamos a tener otra persona con mi esposa. Mira, eso tenía que hacer Jessica desde hace mucho, venir a darle su visita a ella. No, es que tú sabes que ella está trabajando. Pero mira lo importante es que ella decidió venir. Por favor, guárdame el secreto, porque si va y Pedro sabe, va a decir que yo lo que estoy tirándolo para adelante. Está bien, cuídate. Hablamos. Está bien. Mi amor. Mi amor. Me tomé tu café ya. ¿Ya? Sí, me siento bien. Hoy voy a empezar el día como tu café. Ay, de rico. De rico. Mira, mi amor, yo sé que tú estás hermosa hoy. Ay, qué gracia. Espero que hoy sea un día excelente para ti, para mí, para todos. Sí. ¿Y por qué? No sé, como que me levanté así, como alegre, contento, como que, no sé, como si que va a pasar algo bonito. ¿Qué puede pasar? ¿Segurito que tienes planeado traerme un regalo? Puede ser, puede ser, puede ser, puede ser. Ay, sí, mi amor. Por fin, por fin. Ni siquiera me llamó, simplemente me escribió. No me llamó, tú sabes que siempre me llama por cámara, pero ahora simplemente me escribió, me dijo, buenos días, ¿cómo estás? Estoy en el trabajo. Bueno, mi amor, nada, yo voy a retornar para mi trabajo. Espero que, mira, a Pedro, ¿Pedro no viene aquí siempre a tomar café? Sí, vino, pero... Y cuando Jessica esté aquí, Pedro se va a joder, porque a Pedro ya le gusta el café tuyo, entonces Jessica va a tener que hacer ese café igualito, ¿sí? Ay, mi amor, pero cuánto falta para que Jessica vuelva. Bueno, uno nunca sabe. Eso sí. ¿Entiendes? Déjame poner un chín de café, mi amor, porque ya tú te bebiste el que yo tenía y tú sabes que yo sin mi cafecito no puedo estar. No, y que ahorita viene a ir y también para acá. Bueno, mi amor, pues. ¿Voy a ir para el trabajo? No, yo voy para el trabajo. No, no lo voy a esperar, ¿no te voy a llevar un poco? Yo me tomé el mío y ya lo eché en el pote. Bueno. Así que... Bueno, voy a ir para un momento. Hola. Yo necesitaba este olor. Nadie cuela este café como tú. ¿Cuánto te extrañé? Yo también. Te extrañé muchísimo. De verdad. No sabe cuánto me alegra verte. A mí más. Todos estos días te extrañé de más. Es verdad. Yo me sentía triste. Al parecer era esta sorpresa que me estabas jugando. Tú sabes, yo estaba preparando todo esto para darte esta sorpresa. Pero ¿por qué no me lo dijiste? Porque quería ver cómo te va a reaccionar al verme que puede dar tiempo, pero por fin ya estoy aquí otra vez. Mirándote, estar contigo. Ese olor a café que me fascina. Que nadie como tú huele ese café. Intenté varias veces hacerlo, pero no me sabía igual. Porque eres tú. Eres la mejor hermana. Eres... Te amo. Te amo. No tengo palabras para agradecerte. Esta felicidad que me estás regalando ahora mismo. Porque tú eres tan especial. Tú también eres muy especial para mí. Te amo. Te amo tanto. ¿Qué tú haces con mi teléfono? Con mi amiga. ¿Eh? Con mi amiga. Y esas conversaciones, las conversaciones. Dime y las fotos que ella te manda a ti. ¿De qué tú me estás hablando a mí? ¿Qué fotos y conversaciones que tú me estás hablando a mí? ¿Desde cuándo tú me estás viendo la cara a mí? Mira, mira. Tú sabes que yo respeto muchísimo a tu amiga. Deja de estar inventando las cosas. Pásame mi teléfono. No te lo voy a pasar. Y a mí tú me respetas. ¿Eh? Dime. ¿Tú te crees que es posible todo lo que tú me has estado haciendo con ella? ¿Cómo tú de bloqueaste mi teléfono? Lo más fácil. Lo más fácil. Mientras tú dormías, pude desbloquearlo. Mira, por favor, deja tu cosa. Pásame mi teléfono. No te lo voy a dar. No te lo voy a dar. Y si te lo doy, ¿tú sabes qué harás? Que tendrás que irte de mi casa. Porque yo no voy a estar con una persona que no me respete y que no vea lo que yo valgo. Te vas. Tú tienes una explicación. Amor, ¿qué pasa? Estaba... Estaba soñando, mi amor, era. ¿Pero qué? ¿Por qué te levantaste como medio preocupado? ¿Qué pasó? No sé, estaba, sabe, preocupado en el trabajo. No hice un trabajo que tenía que entregarle al jefe y que el jefe me despidió. Se fue el sueño. Yo le dije que todo tenía una explicación y que dejara que... O sea, que me entendiera porque es que estoy muy incongestionado de trabajo. Sí, realmente está muy aglomado, mi amor. Yo te he dicho a ti que tienes que estar tranquilo. Cuando tú llegas aquí a la casa, olvídate del trabajo, olvídate de las responsabilidades. Tienes que descansar, mi amor. Mi amor, ¿y cómo me olvido del trabajo? Si tú sabes que nosotros, que yo tengo que trabajar para poder tener todo lo que nosotros necesitamos aquí. ¿Cómo tú quieres que yo me olvide del trabajo? ¿Eh? Hasta en el sueño tengo yo... Estoy trabajando. Sí, mi amor. Ni descanso cuando me acuesto. Pero eso es lo que te digo. ¿De qué vale que tú estés trabajando tanto si ni siquiera descansas? ¿Eh? Sí, es cierto. Mira. Me voy a levantar para ir para el trabajo. ¿Quieres que yo te prepare algo? Sí, un café, por favor. Ah, otra cosa que quería decirte, mi amigo. Viene para acá y vamos a salir. Ah, ok. Esta vez. Aquí. Hasta que por fin llegas. Mira, Vanessa, yo necesito que esto se acabe. De verdad, necesito que esto se acabe. Nosotros no podemos seguir con esto, por favor. ¿Cómo que se acabe? Claro, mira, tuve un sueño pésimo, de verdad. Tuve un sueño donde mi esposa descubría todo. Las fotos que tú me mandas, los mensajes que me mandas. Eso no va a pasar. Te he dicho a ti que no me mandes fotos, que no me escribas, por favor. Porque tú sabes que yo, dime, soy esposo de tu amiga, de tu mejor amiga, supuestamente. Eso no va a pasar, porque eso solo fue un sueño. Ah, bueno, porque los sueños no se pueden volver realidad. En tu mente nada más. Dime que es por otra cosa que tú quieres que esta relación se acabe. No es por otra cosa. Es porque nosotros nos estamos arriesgando muchísimo. Te estás arriesgando tú porque a mí me da igual una cosa como la otra. Claro, a ti te da igual, pero a ti no te importa que a mí me saquen todo. O que me boten de la casa. En el sueño yo me botó sin nada de esa casa. Ay, por Dios. De verdad. Claro que sí. Y a eso que tú le tienes tantas preocupaciones. Porque si es por eso tú puedes alquilar otra casa. Claro. Y te mudas. Bueno, también te puedes mudar conmigo. No es eso. ¿Y qué es? Es, es. El ella saber de que yo estoy contigo. ¿Dónde va a quedar? Dime, nosotros. La cara de nosotros. A mí no me importa si ella se entera o no se entera. Eso a mí me da igual. A mí lo que me importa es estar contigo y tú lo sabes. Claro. Tú tienes que saber cómo te vas a manejar. Porque hoy en un sueño ella te descubrió. Mira, tú vas a ir para mi casa. Por favor, compórtate como amiga de ella, que no se sepa nada. Por favor, de verdad. Sí, Giancarlo, está bien como tú digas. Está bien. Y el dinero no me lo va a dar. Mira, hasta la cartera se me quedó en la casa. Yo sabía. Saludos, Raisa. Hola. ¿Cómo estás? Te estaba esperando. Ah, dame mi café, por favor, que no he tomado porque estaba aquí para eso. Mira, yo quisiera como que tú me des un consejo. Me está pasando una situación un poquito difícil. Sí. Cuéntame ahora. Que me está pasando algo como, no sé ni cómo explicarte. ¿Sobre? Sobre el novio que yo tengo. Ok. Pero no me lo ha presentado tú hoy. Es que él, él es casado. ¿Cómo te lo voy a presentar? No, comprendo. Pero, mira, yo te voy a decir una cosa. Tú debes de luchar por lo que tú quieres. Si tú entiendes que él te quiere y tú lo quieres a él, quizás esta mujer no le está dando lo que él merece realmente. Imagínate, no sé si, que lo que está pasando, pero que él es casado. Y yo me merezco a alguien que me trate mejor, que me dé mi lugar, que yo me merezco. Pues dízlo. Yo se lo he dicho muchas veces, que deje a esa mujer y que se quede conmigo y él dice que no. Que la mujer, él no puede dejar a su esposa porque cuando yo lo conocí, ya ella estaba. Entonces que tengo que adaptarme y es un poquito difícil porque... Realmente es una realidad, pero yo creo que tú se fue algo. Ninguna mujer merece estar de segunda opción de ningún hombre. Bueno, te avisa para que no vamos entonces. Sí, si tú quieres. Vamos a terminar esto para ahí, ¿no? Pero piénsalo bien, oíste. Tú no puedes estar con un hombre que no te da lo que tú mereces realmente. Entonces, Pedro, 5400. Hola, amor. Hola. Pensé que no te iba a encontrar aquí en la casa. Sí, estaba en el trabajo. Tuve que venir aquí a organizar algo de los clientes que tenemos. Tú sabes. Y tú, ¿cuándo estabas? Yo estaba con Vanessa comprando algo, o sea, me pidió que la acompañara. Ah, ok. Sí, tú sabes qué. ¿Qué pasó? Porque tú tienes un tiempecito. Yo quisiera decirte algo. ¿Tú te crees que cómo se ve Vanessa de bonita y cómo es ella? Ella merece tener un hombre casado. Ella me estaba contando que ella está saliendo con un hombre que es casado y ella le ha pedido que deje su esposa, pero él no quiere. Y realmente yo le aconsejé a ella que luchara por lo que ella quería, pero que también él, él debe de elegir, porque ella no merece ser la segunda opción de nadie. Eso está mal, sí. De verdad, muy mal, porque si ella tiene una persona casada, tiene que buscarse a alguien que pueda darle felicidad. Eso es lo que yo pienso. Ok, dime tú. ¿Y qué más ella te dijo? No, sobre eso, que... Él no te dijo el nombre de él ni nada. ¿Por qué? No, no, simplemente tú sabes, como ya tú tomaste la iniciativa de contarme y yo lo que te estoy preguntando. No, yo mejor le estaba diciendo que porque ella no me lo hubiese presentado. Y mira, lo que me dijo que es casado y que por eso es un problema. Mi amor, mira, yo tengo que organizar esto, ¿eh? Hablamos ahora, ¿sí? Giancarlo va a tener que decidirse. Estar aquí o estar allá, porque yo de verdad me estoy cansando de esta situación. Vanessa, ¿tú sabías eso de un principio, que era un hombre casado y aún así te metiste con él? Y ahora quieres que él elija, ¿eh? Claro, ¿sabes por qué yo lo hice? Porque yo me enamoré de él, ¿qué quieres? Te enamoraste, tú sabiendo que él era un hombre casado e incluso con tu mejor amiga, ¿eh? Haciéndole eso. ¿Cómo tú vas allá? ¿Con qué cara? Con la mía, ¿por qué dime? Eso a mí no me importa. ¿Qué no? Que yo sea amiga mía, no. Porque él fue quien me enamoró y yo caí. Entonces, ¿qué quieres? Es que yo sé que él no va a terminar su relación porque si ya él está con ella, ¿qué te hace pensar a ti que él la va a dejar para estar contigo? Sí, porque él me ha dicho, no, yo no voy a dejar a mi esposa por ti. Y tú sigues ahí aún así, él diciendo que no la va a dejar. Tú no eres un plato de segunda mesa, Vanessa, entiéndolo, tú eres una muchacha demasiado bonita, mírate. Para estar en una situación así, no. En el corazón nadie manda. Además, yo me enamoré de él. Es que tú no podías meterte ahí desde un principio sabiendo cómo él está casado. Tú tenías que darte tu valor. No me importa eso, que él esté casado, no. Se nota que no te importa. Bueno, ahora sí me importa porque ahora yo no quiero nada más para mí. Y está difícil, ¿por qué no la va a dejar a ella? Él la quiere mucho, aunque esté contigo, él la quiere a ella. Mira, y cuidado si tú dices algo de eso. Si en todo este tiempo yo no le he dicho, lo voy a decir ahora. ¿Y Vanessa? ¿No la vi ahí en la casa? Salió a comprar algo que tú querías. Mira, yo necesito hablar con Vanessa urgentemente. ¿Sobre qué? Sobre que Vanessa está diciéndole a mi esposa que ella tiene un supuesto novio y que es casado. Y que tú sabes que tu esposa es la única amiga de Vanessa con quien ella se va a desahogar con ella. Bueno, pero ella no tiene que decir eso. ¿Qué no? De esa forma, para que mi esposa esté sospechando cosas. ¿Qué va a sospechar ella si ella confía mucho en Vanessa? Claro, por eso es que ella lo hace. Mira, yo quiero que Vanessa entienda que yo no voy a dejar a mi esposa por nada. ¿Y para qué te metiste con ella? Sabiendo que no iba a dejar a tu esposa, digo. Bueno, pero Vanessa fue la que me estaba haciendo ojito bonito cuando iba allá a mi casa todos los días de que yo iba saliendo para el trabajo. Ella estaba mirándome ahí, coqueto y todo eso. Qué casualidad. Vanessa a mí me dejó lo contrario, que fuiste tú que la enamoraste a ella. Ay, oye, yo la voy a enamorar teniendo una esposa. Dime. ¿Tú sabes lo que está pasando? ¿Qué? Que Vanessa está cogiendo demasiado puesto. ¿Entiendes? Vanessa tiene que saber que ella es la segunda. Tú tienes que entender que en el corazón no se manda y Vanessa se enamoró de ti. Tú tienes que hacer algo, no sé, decidirte. Bueno, yo le dije a Vanessa. Yo le dije a ella claramente que no podía enamorarse de mí. Mira, yo tuve un sueño pesimísimo, de verdad. Donde mi esposa encontraba todas las conversaciones, todas las fotos que me ha mandado ella. Al drama te importa lo que piensa tu esposa. Claro que sí. Y mi hermana que sufra, verdad, por ti. Es mi esposa. Es tu esposa y mi hermana. Yo tengo que cuidar mi hogar. Yo tengo que cuidar a mi familia. A Vanessa si no la cuides tú. Tu hermana que se busque otra gente por ahí. Y otro hombre que le dé cariño, que le dé amor y que le dé una posición. Tú tienes que pensarlo antes y no meterte con ella sabiendo que tú eras un hombre casado. Ahora quiere que todo se acabe de la nada. Mira, por favor, yo quiero que tú me le pongas un esto a tu hermana. Yo no voy a poner ningún esto. Y le diga que ya no vaya ni siquiera a mi casa, por favor. Te lo estoy diciendo. Ella va a seguir yendo. Bueno, pues está bien. Ajá, Vanessa. Pero yo no estoy entendiendo nada de lo que tú me querías haber dicho. Así que explícame mejor que eso es lo que está pasando y yo te voy a poder dar un consejo. Tú sabes sobre el novio que yo tengo, que yo te he dicho que él es casado y que él me ha dicho a mí que él no va a dejar su esposa por mí. Que cuando yo lo conocí, yo sabía que él era casado. Que para qué me metí con él. Ok, entonces él te lo está diciendo todo, ¿eh? Él te está diciendo que no te quieren. ¿Por qué tú sigues de terca queriendo seguir en un lugar que no te quieren? Porque él me trataba bien. Es que tú sabes que los hombres de por sí, gracias a Dios que yo tengo un buen esposo porque mi esposo no es así. ¿Entiendes? Pero es que tú sabes que los hombres mayormente así que son. Al principio es todo color de rosa y al final te fallan. Sí, lo que pasa es también que yo me enamoré de él. Eso es que yo... Pero tú sabías en lo que tú ya estabas entrando. Pero me enamoré y en el corazón nadie manda. Ok, está bien. Entonces yo te voy a preguntar algo serio. Dime tú, ¿qué tú vas a hacer? ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Qué tú pretendes hacer con todo esto? Porque de verdad yo entiendo que tú como mujer tienes que darte valor. Y no puedes estar con una persona que realmente no te está dando lo que tú mereces. No, y el tiempo también que yo me merezco. Exactamente. Tú debes de tener un hombre que te dé... Mira, yo te voy a decir algo. Ya yo no aguanto más. Antes que todo te voy a pedir una disculpa. Pero yo, ¿por qué? Es que yo estoy con Giancarlo. ¿Eh? Sí, con Giancarlo, tu esposo. Tú me estás diciendo a mí que con la persona que tú estás es con mi esposo. Sí, mira, te pido disculpas. No sé qué fue lo que me pasó. Una disculpa, Vanessa. ¿Y tú te crees que esto se justifica? Ay, excusame. ¿Desde cuándo tú me estás viendo la cara? Tú y yo ya no tenemos nada que hablar. Nos vemos luego. Hola, mi amor. ¿Desde cuándo soy tu amor? ¿Qué te pasa a ti? ¿Tú crees que cuando tú le fallas a una persona es amor? Pero, mi amor, ¿de qué tú estás hablando? Si yo simplemente lo que paro es trabajando, ¿y cuándo yo te he fallado? Mira, si te he fallado, te pido perdón. Cualquier cosita que no te haya regalado el tiempo que tú necesitas. Aquí en la casa, tú sabes que es por el trabajo. Realmente, todo lo que estoy haciendo es mucho, mucho, mucho trabajo. Y soy yo solo, tú lo sabes. Yo sé todo lo que tú estás haciendo. ¿De qué? Juan Carlos, yo sé que tú estás con Vanessa. Mi amor, ¿y cómo tú vas a pensar eso? Dije con Vanessa. Además, tú sabes que Vanessa y tú son muy amigos. ¿Y por qué tú no me miras los ojos? ¿Eh? No, mi amor. No puedes, ¿verdad? La conciencia te pese. Te voy a decir algo. Mira, escúchame, no, no, no. Lo que pasa es, mira, yo respeto tus amistades, tú lo sabes. Y Vanessa y yo, por más bien que se vea Vanessa, yo no voy a tomar ese paso. Deja de mentir. Deja de mentir. Tú sabes qué es lo que me molesta y lo que me duele, como yo fui contigo y tú traicionarme de esta manera. Mi amor, fue ella. Ella fue la que me estaba buscando y... No quieras justificar ni buscar culpable. Aquí mi esposo eres tú. Aquí quien debió de respetarme fuiste tú. Porque la persona con la que yo estoy compartiendo mi vida eres tú. Con la persona que yo duermo a mi lado, no. Quiero que te vayas. Mi amor, por favor. Lo nuestro... No, no es justificación. Me fallaste de la peor forma que se le puede fallar a alguien. Mi amor, por favor, perdóname. Yo no tengo nada que perdonarte. Fue en tus decisiones. Tus acciones. Por favor, recoge todo lo tuyo y vete. Qué felicidad tienes tú, Samantha. Pero yo quiero ver tu rostro cuando tú sepas que yo regreso. Tía, ¿qué significa esto? ¿Y la sorpresa? Esta. Por agradecimiento a todo el tiempo que duraste viviendo en mi casa, te quiero regalar esta casa. Pues quédese aquí, que yo quiero su casa, la que usted me dejó a mí. No, no. Yo no quiero esta. Pero es que yo no te dejé esa casa. Entiende que tú simplemente me la estabas cuidando. Y por eso ya me pertenece a mí. Como usted compró esta, quédese aquí que usted va a estar bien. Yo no la quiero. Esta casa es la tuya. No. Entiende que ya es hora de yo vivir en mi casa. Fue una casa que construí con mucho esfuerzo. Y ya... ¿Y quién se estaba cuidando yo? Y esa casa me pertenece, entiéndelo, tía. Quédese aquí. Usted estará igual que como si fuera su casa. Pero oye, yo creo que tú estás haciendo la cosa mal. ¿Por qué? Porque yo nunca te descuidé. Yo te mantuve mientras tú estuviste en mi casa. Nunca pagaste un alquiler. Entonces... Es lo que me pertenece a mí. Mira, yo creo que esto lo vamos a hablar más luego. Porque yo creo que tú estás equivocada. Esta casa es la que te pertenece a ti. Mi casa, yo la quiero vivir y disfrutar. Yo no voy a cambiar de opinión. ¿Qué pasó? Pasa que mi sobrina me quiere quitar mi casa. No quiere que yo viva en ella. No, no, no. Un segundo. ¿Y usted no fue a presentarle una casa que no iba a conseguir a nosotros para nosotros mudarnos? Claro. Por agradecimiento, quería hacerle ese regalo. Pero ella dice que yo que vivo en esa, que ella se va a quedar con esta. Creo que no es justo de su parte que ella quiera hacer eso. Mire, usted tiene que entenderla. Entiéndame, esposa. Primeramente, usted sabe que ya ella tiene mucho tiempo viviendo aquí. Y venir de la nada... Pero, espérese. Mire, usted me disculpa. Pero ella debe entender que simplemente ella estuvo en esta casa cuidándomela. Y aparte de eso, yo le pagué. Yo le entiendo. Mire, yo no quiero meterme tampoco en ese rollo de ustedes. Porque ustedes son familia y usted sabe lo que hizo anteriormente, cómo la dejó en esta casa. Yo no quiero involucrarme mucho en eso. Pero también usted tiene que darse cuenta que si usted la puso a nombre de ella, ya está a casa de ella. Si yo la puse a su nombre fue para ayudarla. Para que ella tuviera puertas abiertas. Si en algún momento quería comprar algo, podía utilizar esta casa. Pero veo que fue un error de mi parte confiar en ella. Porque ella sabe la verdad que esta casa es mía. Escúchame, escúchame. No puede comportarse así tampoco porque es su sobrina. Tiene que entenderlo. Es su sobrina. Usted también... Y yo soy su tía. Y ella tiene que entender que simplemente yo confié en ella. Bueno, mire, yo estoy viviendo aquí porque ella me pidió que viviera aquí. Le voy a decir... Y yo no se lo prohibí. Incluso yo misma le dije, busca un compañero para que esté contigo en la casa. Para que no esté sola. Nunca dejé de mandarle lo que ella necesitaba. Y me viene a decir que ella quiere esta casa. ¿Eh? Miren... Yo lo siento, pero yo no lo voy a escuchar más. Escúchame. Fátima. ¿Qué es lo que está pasando con tu tía? Tía que vino después de tanto tiempo a quererme quitar la casa. Yo no lo voy a permitir. Pero que esta casa no es tuya, Fátima. ¿Cómo que no? ¿A nombre de quién están los papeles? Está bien, mira. Según lo que ella me estaba diciendo a mí, ella te la dejó para ayudarte. Para ayudarme. Tú tienes que saber que si ella te dejó esta casa para ayudarte, para que tú consiguieras lo que sea y tuvieras la oportunidad hasta de un crédito, tú no puedes comportarte así con tu familia. Si ella me la dejó, ella no me la puede venir a quitar ahora de la nada. Que me compró otra casa que se quede ella en esa casa. Mi amor, mi amor, ella te está regalando una casa. No, yo no la quiero. Yo quiero esta, que está en mi nombre. Que es mía, que me pertenece a mí. Mira, deja de estarte comportando así. Porque de verdad, cuando viene a ver, tu tía no te va a dejar ni con esta casa ni con la que te está regalando. Es que yo tengo los papeles. Ella a mí no me los va a quitar. ¿A antes de quién ella va a aprobar que sacase de ella? Mi amor, mira, si ella quiere quedarse con su casa, que ella fue quien la construyó, que ella fue quien te dejó aquí por ayudarte a ti, porque tú eres su familia, por darte una buena casa, un beneficio, no te comportes así con ella, mejor llegue a un acuerdo con ella y ya, quédense bien. El único acuerdo es que ella se quede en esa casa que ella compró y que me deja a mí tranquila en mi casa. Eso es lo único. Yo no tengo que hablar más nada con tía. Ya yo veo que no se puede. De verdad, mira, yo no quiero inconvenientes. Yo no quiero que tampoco tu tía pienses que tú me mudaste aquí porque yo quise venir. Ella es rimado. Tú tienes que ser de mi parte. Tú eres mi esposo. Sí, mi amor, yo estoy de tu parte. Olvídate de tía, que tiene que se quede en esa casa y ya. Yo estoy de tu parte. Ajá, ¿no parece? Estoy de parte de ella también, porque ella tiene todo su derecho. Ningún derecho, porque ella se fue y me la dejó a mí. Bueno, yo no sé. De verdad, yo no quiero inconvenientes con ninguna de tu familia. ¿Ella se fue ya? No, ella está ahí en su casa. Ella no se va a ir porque esa es su casa. ¿Eh? ¿Qué hacemos? Vete a hablar con ella, no sé. Ve a hablar tú con ella. Yo no quiero hablar más con ella. Dile que se vaya. Está bien, está bien, está bien. Como te dije, no es justo lo que ella está haciendo conmigo. Claro que no. Y lo bueno es que yo soy testigo de todo. Claro, pero imagínate tú. Ella tiene que ser agradecida porque tú le dejaste esa casa. Era para que te la cuidara y para que ella viviera ahí. Y está bien que ella hiciera su familia, pero ya que te la regrese. Tú sabes que es lo que yo no le encuentro sentido. Que ella diga que le pertenece porque ella duró mucho tiempo ahí. No, también. Cuando yo también, yo no me descuide con ella. Yo todo el tiempo le mandaba su dinero. No, yo lo sé porque imagínate. Y si ella me decía, tía, hay que arreglar cualquier cosa en la casa. Y yo le mandaba el dinero. O sea, yo no la cuestionaba. Ni le decía a ella, y déjame ver los recibos. Realmente, yo ni sé cómo está la casa. No, porque tú tampoco llegaste a entrar. No. Ella todavía no me ha permitido entrar a mi casa y ver todo lo que yo tengo ahí. Entonces, ¿qué es lo que ella le diga? Que la casa es de ella. ¿Qué es de ella? Porque estaban a nombre de ella. Pero fue para hacerle un favor a ella que tú pusiste esa casa. Y así es que ella... Mira, ¿qué pasa? Cuando yo me fui de aquí, yo entendía que yo tenía que hacer un bien con ella. Ya que yo no tengo hijos y no tengo a más nadie. Y dije, déjame ponerle a su nombre para abrirle puertas, para que ella pueda tener un crédito. Porque como somos familia, nunca pensé que ella me haría esto. Pero veo que me equivoco confiando en las personas. Pero ya lo sabes, porque más en la familia, ¿eh? ¿Cómo tú ibas? Nunca uno iba a pensar que ella iba a tratarte de esa manera, después que tanto tú has hecho por ella. ¿Y ahora qué yo voy a hacer para recuperar mi casa? No, no te preocupes. Que lo bueno es que yo tengo el papel de compra aquí, que tú me lo diste para guardártelo. Sí, pero es que yo creo que eso no es suficiente. Vamos a ver cómo... Vamos a ver cómo salimos de este problema, porque tampoco... No te voy a desamparar. Seguro sea fuerte, ya ya. Pero la verdad, Fátima, es que tú te has dado grande, ¿sí? ¿Por qué? Y aparte de todo, sales malagradecida. Tía, tú sabes todo lo que hizo tu tía para sacarte de adelante a ti, y así es que tú le pagas. ¿Cómo? Si esa casa es mía. No te metes en eso, por favor. Eso no es asunto tuyo. ¿Cómo tú dices que esa casa es tuya? Porque está mi nombre, y ella me la dejó a mí, por eso es mía. Pero tú sabes que ella te dejó esa casa a ti, para un bienestar tuyo, para que tú salieras hacia adelante. Y así fue, salí adelante, me puso la casa a mi nombre, y ya me pertenece a mí. Ella no pude querer venir de para allá, a quitarme mi casa. Ella compró una, mi amor, que se quede ahí. Pero tú sabes que quien trabajó para tener esa casa fue ella. Ya, ahí está. Ella la compró y yo la cuidé, igualito. Fátima, pero es verdad que tú no vas a cambiar tu pensar. No. Tú sabes que esa casa, aunque esté a nombre tuyo, es de ella, de tu tía, de por Dios. Esa casa, ¿tú sabes de quién? De Fátima, no de mi tía. Por favor, mira, no quiero que me hable de ese tema. Tú viniste a eso, fue, a reprocharme que esa casa es de ella, cuando no es así. Claro que vine a eso. ¿Tú sabes por qué? Porque ella sí es mi verdadera amiga, y yo voy a estar ahí para ella, para todo lo que ella necesite. Porque eso, lo que tú estás haciendo, es injusto. Y tú lo sabes. Qué injusto. Donde ella te brindó tanta confianza. No, mi amor, esa casa es mía, y nadie me va a hacer cambiar de opinión. Ni tú, ni tía, ni nadie. Que venga con un abogado, si ella quiere, que esa casa es mía, entiéndolo, tú y ella. Y se lo puedes decir también. Y tú, aparte de eso, vas a permitir que uno llegue a mayores, a traer abogados. Claro que sí, porque esa casa es mía, y ella no me la va a quitar. Y ese es mi pensar, y nadie me lo va a hacer cambiar. Tú, aparte, estás muy... Yo sí. Yo pensé que tú eras de otra manera, que tú tenías otro pensar, que tú eras más agradecida con tu propia familia. Pues lo soy, lo soy, soy agradecida. Ah, sí, tú le vas a agradecer. Claro, claro que sí. Mira, ella vino y compró una casa. Ella se puede quedar, que no quiero esa, no me interesa esa casa. La que me gusta es la que yo tengo, y punto. Mira. ¿Te quieres quedar aquí? Mírate, para que mire el patio y disfrute. Me voy. ¿Por qué usted no me llamó ayer para completar lo de la casa? Le pido una disculpa, debí de llamarlo, pero el problema fue que me pasó algo que realmente no lo esperaba. ¿Cómo así? Mi sobrina, cuando vine a presentarle en la casa, para que supiera que aquí se iba a mudar, su reacción fue otra. En vez de ser agradecida por el regalo. Entonces, ¿qué usted piensa hacer entonces con la casa? Dígame. Yo quiero que usted me espere unos días para completar el papelero de la venta. Oye, 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 oye. Sí, porque es que, como quiera. Mi sobrina va a tener que aceptar que tiene que salir de mi casa porque esa casa es mía. Pero que eso no son problemas míos. Bueno, usted me dice que le deje la casa, que usted la va a comprar, entonces yo dejo a otros clientes esperando. Por culpa suya. Ok, mire, vamos a hacer algo. Deme unos días. Si en esos días yo no le puedo completar el papeleo, yo le voy a dar algo como garantía. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Hay más clientes que quieren la casa, ¿verdad? Entonces yo se la dejo a usted porque usted la va a comprar. Entonces ahora usted me dice que le des uno día. Y en esos días, aquellos clientes que querían comprar, le pueden comprar otra. Miren, usted puede tener el negocio abierto. Puede decirle a esa persona que lo aguante. A ver, hasta lo que yo digo. ¿Por qué es que usted tiene que entenderme? La situación que yo estoy pasando, además, muchísimo negocio usted y yo hemos hecho. Y porque este falló, usted no puede venir a hablarme a mí como que yo no tengo palabras. Yo creo que usted tiene que ser más consciente. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Le voy a dejar hasta la tarde para que usted me diga una cosa o la otra. De hoy no puedo pasar. Porque si no, voy a tener que vendérsela a otra persona. Mire, qué bien. Qué bien. Claro. Entonces, todos los negocios que usted y yo hemos hecho, no valen. Simplemente porque fallé en este. Usted tiene que saber, déjeme decirle algo. Usted tiene que saber que negocio es negocio y amistades son amistades, ¿sí? Ok. Entendido. ¿De aquí a la tarde usted me da respuesta? No, no tengo que llegar hasta la tarde. No le voy a comprar nada. Fátima, yo creo que yo voy a tener que ir para mi casa hasta que tú y tu tía resuelvan ese problema. Porque anoche, esa señora me estaba mirando un poquito raro y no quiero inconveniente en esta casa. Ahora, ¿tú te quieres ir? Porque hay un problema, ¿tú te quieres ir? ¿Dejarme sola a mí aquí con todo? Fátima, no es eso. No, ¿y qué es? Lo que pasa es que tampoco yo puedo intervenir en esto. ¿Qué le voy a decir? ¿O qué le puedo decir a tu tía? Que esta casa no pertenece a nosotros. Es que yo no puedo decir una cosa que no es, Fátima. ¿Y cómo es entonces? Así mismo. Si la casa de ella es de ella. Aunque esté a tu nombre, si la casa ya la quiere, désela. Que usted no puso un peso aquí. ¿Y para dónde nos vamos a ir nosotros? Que se la deje a ella, ¿eh? Mi amor, pero que nosotros no vamos a estar en la calle. Que no se la vamos a dar y tú tampoco te vas a ir de aquí. Es que la que se va a ir por donde vino es ella y punto. Mira, Fátima, te voy a decir algo. Te voy a pedir de favor que cambie tu actitud. Tú no vas a estar en la calle. Tú vas a tener una casa tuya donde tú vas a poder hacer lo que tú quieras. Esta casa es mía y hago lo que yo quiera aquí. También es tuya. Pero ¿quién mandaba el dinero para remodelar lo que sea? Para poner esas velas que tú pusiste, para arreglar lo que estaba dañado el otro día. Ella, pero eso ya pasó. Pues entonces no es tuya. Eso pasó. No es tuya, mi amor. Pero oye, escucha. A nombre de quien está la casa es mía, me pertenece. Mira, mi pensar no va a cambiar y yo no me voy a ir de aquí. Y punto. Tú tampoco te vas a ir. Claro que sí. Mira que bien, ahora te vas porque hay un problema y el don me quiere dejar sola a mí con todo. No, no. Cuando tú aprendas y sepas las cosas como son, entonces yo regreso. Pero mientras tanto yo no me voy a estar involucrando en esto de inconveniente. Yo acepto que nosotros aceptemos esa casa y vamos tranquilos como parejas en esa casa. En una casa donde nosotros podemos poner, quitar y hacer lo que sea. Si tú te quieres ir, vete. Porque yo de aquí no me voy a ir. La que se va a ir es tía y punto. Si esa es tu decisión, te la respeto. Está bien. Yo me voy. Yo espero que cuando tú recapacites y sepas las cosas, yo estaré para ti. Tú sabes que yo te amo y te quiero. Y estoy dispuesto a hacer lo que sea por ti. ¿Me amas y te vas? Sí. Ok. Mira Fabiola, ahí está todo el documento que te dije que te iba a ayudar. Ya los papeles que tiene Fátima ya no son válidos. Qué bueno. Ya todo está a tu nombre otra vez. De verdad que me alegra saber que se hizo justicia. Claro. Mira, te voy a decir algo. Yo realmente llegué aquí con la ilusión de poder ayudarla. Y de que ella tuviera su casita propia. Porque es muy importante tú tener tu casa propia. Sí. Porque ahora mismo la cosa está difícil. Muy difícil. Porque yo nunca me impuse a que ella fuera feliz. Yo misma fui la que le dije que si ella tenía su pareja, que se podía mudar en mi casa. Claro, porque ella estaba sola ahí. Sí. Pero me demostró la clase de persona que ella era en realidad. Mira. Y eso me decepcionó mucho. Y tantos años uno conociéndola, yo no sabía ese pensar de ella. ¿Sabes qué? Que yo devolví la compra. O sea, yo todavía no estaba concreta que la iba a comprar. A ella rechazarle y reaccionar de esa manera. Pues no hubiese llamado a Eduardo, a Germán. Perdón, disculpa. Y la devolví y dije que no, que no voy a comprar nada. ¿No le va a regalar ninguna casa ya? No, porque realmente ella no la merece. No, ella no es agradecida. No, y yo estuve hablando con ella y su temperamento no era de cambiar. Claro, es que ella debió de... La gente tiene que saber hacer agradecido. ¿Por qué uno no sabe en el día que uno va a estar? Bueno, mira, te dejo. Ve y resuelve y aquí te espero. Cualquier cosa, sabes, pues que puede contar conmigo. Muchas gracias. Siempre. Fátima. Dígame. Por última vez, vengo a pedirte que por favor salgas de mi casa. Yo le dije a usted que no me voy a ir. Bueno, pues como ya tú no quieres entenderlo por las buenas, ahí están los papeles donde dicen que los papeles que tú tienes no son válidos. Ya que, recuerda, yo tenía el papel de compra, que está en mi nombre. Yo compré esta casa, esta casa es mía. Eso no está bien. Así que mira, yo te voy a decir algo. Te lo dije cuando llegué. Quise regalarte una casa porque quería verte... ¿Y ella me va a regalar entonces? Claro que no. Claro que no. ¿Y qué será de mí? No sé. Debiste de pensarlo antes de reaccionar de esa manera. Tía, pero yo no me pude hacer eso. No, la que no debió hacer lo que tú hiciste, fuiste tú. Yo no me encontraba... Porque tú sabes que estaba mal lo que estaba haciendo. Tú sabes que yo simplemente confié en ti. Tú sabes que si yo te dejé aquí, era porque yo confié en ti. Piénsalo bien, Día, por favor. No, la que debió de pensar fuiste tú y no lo pensaste. Se te olvidó que yo fui tu tía cuando tú no tenías a nadie. Yo voy a cambiar. No, no te preocupes. No cambies. Puedes seguir como tú eres. Porque yo en mi vida no te quiero. No puedo tener personas a mi lado que no me cuidan y no cuidan lo que es mío. ¿Cómo que no le cuido la casa? Sí, te quedaste aquí. ¿Tú sabes para qué? Para algún día quedarte con ella. No, no. ¿Qué será de mi tía? ¿Para dónde yo me voy? Dígame. Mira, por favor, te voy a pedir que te retire de mi casa. ¿En serio? Y si todavía tu novio o tu esposo, no sé lo que son, está aquí, le voy a pedir que se marche también porque no lo puedo tener aquí. Yo quise tenerte bien, pero tú así no lo quisiste. Por favor. Me dejas saber a dónde te vas a ubicar para mandarte todas tus cosas. Está bien. Me dejas saber a dónde te vas a ir. ¡Gracias! 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 Gracias.